De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. Se desarrolló el foro Junta de Acción Comunal, Gestión, Avances y Propuestas, realizado por la bancada de senadores del partido Mira, en las que se debatieron y plantearon diferentes panoramas que le brindarían herramientas a los miembros de las Juntas de Acción Comunal para que estos puedan ejecutar sus programas de desarrollo. El periodista Bilival Beltrán con más información. Daniel Palacio Martínez, ministro del Interior, resaltó la importancia hoy en día de la Junta de Acción Comunal, ya que los miembros de esta constituyen en gran parte los líderes sociales de nuestro país. La gran mayoría de líderes sociales en el país son hoy los miembros de la Junta de Acción Comunal. Y con ellos no solamente trabajamos para fortalecerlos, para llevarles proyectos productivos, sino también inclusive hemos avanzado en la escuela de liderazgo, promovida por el Ministerio del Interior. Entre tanto, la senadora por el partido Mira, Aidelli Sarazo, expresó que son los líderes comunales quienes muestran las necesidades problemáticas y fortalezas de las comunidades. Las vías, tema de educación, tema de salud, y que hoy podemos ver cómo en estas veredas contamos con servicios públicos también, donde ellos han liderado todo ese trabajo, porque han identificado no solamente los problemas, las debilidades, sino también las fortalezas para poder emprender. Seferino Mosquera, líder comunal, manifestó sus expectativas sobre la Ley 1989 sobre darle emprendimiento, empoderamiento y más oportunidades de trabajo a los líderes comunales, al igual que espera que el Banco de Acción Comunal les permita pasar de 30 mil millones de pesos a 50 mil millones. Las expectativas surgen a partir de la Ley 1989, que gracias a ella se desarrolló el artículo 35 de la Ley 743, en el sentido de darle más derechos a los líderes comunales, empoderar más a los líderes, darle más oportunidades de desarrollo, más oportunidades de trabajo, porque debemos partir de la base que hoy día no hablamos de un simple líder comunal, sino de un gestor social. Por su parte, el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, reforzó lo manifestado por el ministro de esa cartera y dijo que las Juntas de Acción Comunal son las bases de la democracia. Por ese motivo hay que darles todo el apoyo y el gobierno nacional, este gobierno, a través del documento COMPES del año 2018, 3955, ese es el número del COMPES, sacó adelante toda una política para acompañar las Juntas de Acción Comunal. Para finalizar, el senador por el partido Mira, Carlos Eduardo Guevara, recalcó la importancia de trabajar en un proyecto de ley que fortalezca los bancos de Acción Comunal, las Juntas de Acción Comunal, al igual que el compromiso de trabajar de la mano con los líderes comunales. Bueno, y efectivamente en el Congreso de la República se han radicado varios proyectos de ley que buscan fortalecer la estructura de la organización comunal, mejorar el tema de los estatutos, poder modernizar y darles mayor autonomía a las Juntas, generar mecanismos que permitan la contratación social y convenios solidarios, y sobre todo, impregnarle modernidad y amplia solución a la acción comunal. Vamos a buscar los escenarios, los espacios para mirar detalladamente los artículos y poder así sacar una mejor reforma que permita no solamente apalancar lo que logramos en la ley 1989 de autoría del partido Mira, sino que permita también darle las herramientas que hoy tienen y que requieren las Juntas de Acción Comunal del país para seguir haciendo esa labor social, comunitaria, ambiental en nuestros territorios. En podcast, Voces del Senado, Billy Valbeltrán.